Bueno, hoy estoy con el DICE con su nueva mira y se la vamos a calibrar usando la lata como referencia simplemente una calibrada medio pendeja para ver cómo está pues de cambio la mira por así decirlo vamos a usar balines, típicos balines por esta vez van a estar cargando el rifle y luego volverlo a soltar y luego volverlo a cargar porque así toca hacerlo cuando se usan diabolos en el caso pues del DICE lo bueno de este rifle es que simplemente vamos a sacar un poquito un par de balines unos cuantos nada más y los vamos a poner, los vamos a colocar dentro de la cajita que tiene el rifle justamente la que tiene al lado del mecanismo de carga que es donde se cargan los balines por si algunos se los preguntan obviamente porque la gran mayoría de nosotros compramos un rifle y ni siquiera leemos el manual por así decirlo y ni sabemos las funciones o las capacidades del rifle como tal entonces ahí fue vamos a echar este que se me escapó unos cuantos y vamos a cerrar y vamos a calibrar la mira a ver porque irónicamente ya creo que le detecte un problema a la mira o a la nueva mira que le puse horrible vamos a ver como le eche poquitos balines toca moverlo para que carguen esto y vamos a darle a la lata a ver que tan descalibrada está la mira ya que no la ha calibrado ni nada por el estilo vamos a darle a ver como nos va y está bastante descalibrada como se dieron cuenta yo le apunté al centro de la lata y le di fue a la esquina literalmente a esta distancia está muy descalibrada vamos a quitar las tapas a los comandos de la mira vamos a desabrochar acá obviamente un dato curioso la tapa de arriba la que acaba de quitar es para calibrar la mira de arriba hacia abajo y la de al lado la que estoy quitando prácticamente es para calibrarla de izquierda a derecha ya entonces vamos a moverla para eso vamos al lado el este de la uña un poquito para acá ya que tire totalmente para un lado vamos a cargar y vamos a ver como nos va simplemente pues es una calibración pendeja ya que con esto siempre es mejor a una distancia de 10 metros y con un papel de tiro no por una lata por ejemplo nos sigo dándole prácticamente al lado literalmente vamos a moverla un poquito más a ver como nos va pero en esta mira como había mencionado al principio detecté un problema y no es tanto la calibración de los lados sino la calibración de arriba hacia abajo en qué sentido en que tal vez no me vaya a alcanzar para calibrarla adecuadamente vamos a dar otro tiro y ahí sí ya le di más al centro ya está mucho mejor vamos a poner esto acá ahora vamos a ver lo que me temo arriba hacia abajo vamos a ver un poquito el rifle ahí ya cargó estamos listos entonces qué es lo que pasa que a veces cuando uno compra una mira la calibración de la torre está de arriba o sea de arriba hacia abajo no da o no sube mucho o uno la sube totalmente y no sube más la mira o uno la baja totalmente y no baja más por ejemplo acá la quiero subir ya la tengo prácticamente al límite y aún así al disparar la mira no sube más entonces cuando pasa eso simplemente y llenamente lo único que uno tiene que hacer es quitarle las abrazaderas la de atrás y ponerle un papelito o un pedacito de cartulina un papel muy delgado no tan grueso para así subir o bajar la mira por ejemplo vamos a ponerle un poco más para acá pero así como me lo temía sin importar cuánto mueva la torre está arriba la mira no se me sube más en este caso no me da más para arriba prácticamente entonces me va a tocar hacer eso para poder calibrarla bien vamos a ver cuánto tiro pero realmente es complejo de un lado a otro no es tanto el problema sino el problema está de arriba hacia abajo y esto es totalmente normal muchos piensan que cuando pasa eso es porque la mira es defectuoso o algo así por el estilo pero no tiene nada que ver simplemente eso es del rifle o el tipo del rifle al que se la pone obviamente las miras no están hechas específicamente para un rifle si yo le pongo otra vez la mira del viejor DICE al DICE o sea la mira estrecha que antes tenía esa nada más con una o dos vueltas de las torretas ya la calibro ya porque es la mira original del rifle está hecha para la barra donde se sostiene la mira de este rifle en específico pero si uno le compra una mira nueva obviamente tiene que lidiar con eso tiene que calibrarla y existe el problema de que no le alcance el milimetraje para calibrarla hacia arriba o hacia abajo por ejemplo en este caso como no me está dando el calibraje para poder marcarla bien hacia arriba pues de una vez se me desvía hacia el lado y no puedo calibrarla bien pero eso solamente es un pequeño ejemplo para que se salgan a veces dudas porque mucha gente piensa que es que la mira está defectuosa pero no es así simplemente depende del rifle que ahora está muchas gracias ¡Gracias!